Soy el Dr. Ezequiel Mailan, perteneciente al Grupo ProloSalud. Tenemos dos sedes, una en Buenos Aires y una en Rosario. Yo estoy a cargo de la dirección médica de la sede en Rosario. Soy el Dr. Gonzalo Yamauchi. Soy el director médico del Grupo ProloSalud, sede de Buenos Aires. Nuestro centro es un centro específicamente orientado en resolver los problemas músculosqueléticos de la gente. Somos un equipo de trabajo multidisciplinario en donde trabajan osteópatas, arrepejistas, hemoterapistas, kinesiólogos y profesores de gimnasia. Los tratamientos que hacemos foco en Grupo ProloSalud son dentro de la medicina regenerativa, la utilización del plasma rico en plaquetas. Hace un tiempo que venimos con muy buenos resultados dentro de lo que hoy llamamos el aspirado de médula ósea y el concentrado de células madre para tratamiento de patologías como la artrosis, como lesiones en tendones y ligamentos. Y con un grupo multidisciplinario de colegas, es decir, nutricionistas, kinesiólogos, médicos hemoterapistas y especialistas en diagnóstico por imágenes, obtenemos un muy buen encuadre del paciente para llegar a un buen diagnóstico y a tener excelentes resultados en los tratamientos realizados.